A ver, a ver, a ver. Un Rolls Royce, por ejemplo, algo así. Por Dios, querido. Somos ricos, pero no es para tanto, ¿no? Déjate de excentricidades. Ah, bueno, si es así, entonces yo me conformo con un macerati, mamá, no hay problema. ¿Qué? ¿Un carro de carrera? Claro. ¿Para que salgas por ahí como loco y capaz que tengas un accidente y te mates? ¿Y qué me haría yo entonces sin mi bebecito lindo? Ay, mamá, me tratas todavía como si yo fuera un niño, por favor. Es que tú siempre vas a ser mi pequeñito, mi consentido. Ay, yo no me canso de pensar que va a ser de mí el día que te enamores y te me casas y te me vayas. Descuida, mamá, descuida, que va a faltar mucho tiempo para eso. Pienso aprovechar muy bien mi juventud. Oh, sí. Pero si te enamoras... Ay, yo no estoy pensando en eso todavía, no seas tonta. Pero algo te traes entre manos, algo te traes y no me lo niegues, porque yo te conozco. Sí. Ando mariposeando por ahí. Eso sí, nada serio, nada serio. Y hablando de eso, creo que me voy porque la tengo invitada para almorzar y cenar el mismo día esta tarde. Ay, mi amor. ¿Qué pasa? Por favor, ve con cuidado, Ignacito. Yo me quedo siempre tan inquieta. Ay, es que tú llegas tan tarde a la casa. Descuida. Este es de esas muchachas que tienen que ser devueltas a su casa, donde sus papacitos antes de la medianoche, como la cenicienta. Se trata de una muchacha muy distinguida, mamá. Pero muy liberada. Chao. Chao, mi vida. Dios me lo acompañe y me lo bendiga. Con su permiso, señora Herminia. ¿Di, Matías? Rosaura quiere saber si los señores van a comer ya. Bueno, no sé, acabo de llegar. No sé si estamos todas en la casa. Bueno, el señor Luis, David, debe estarse cambiando. Ah, por cierto, le dieron una carta que... Ah, sí, ya la recogió porque no está en la mesa. Entonces le digo a Rosaura que sirva. Sí, sí, Matías. ¿Tú te acuerdas de los temores que teníamos? Ya no hay de qué, no hay base. ¿Por qué lo dice? ¿Por lo de la gitana aquella? Fui a ver a esa mujer. Señora, usted se atrevió... Necesitaba saber, Matías. ¿Y qué le dijo? Bueno, al principio quiso como irse por la tangente. Pero bueno, la presioné un poquito y logré sacarle qué fue de la vida a esa niña. ¿Y era la muchacha que usted se figuró? No, ni esa ni ninguna otra. La criatura murió. ¿Murió? ¿También se murió? Murió, así que ya no hay de qué preocuparse ni por qué sentir la menor inquietud. Ya todo eso que hicimos quedó atrás, Matías. Y además no va a traer consecuencias en el momento que ella no existe. Porque ella está realmente matada. Disculpe. Es que mi padre tardaba y yo quería saber si podía servir. Voy un momentico a mi habitación a cambiarme de ropa y a ciarme un poco. Porque cuando salgo a la calle, siempre que regreso, me parece que vengo llena de microbios. Dile a todos que pasen al comedor, ¿sí? ¿Dónde están Alfonso y Gemma? Creo que están en el despacho, señora. Pues siempre en el despacho, siempre en telelibro. Ve y avísales. Sí, con permiso. ¿Matías? ¿Tú crees que haya oído algo? Yo no sé, señora. Yo estaba de espaldas. Ay, Matías. Yo no sé, pero cuando se paró ahí, yo le noté algo raro en la mirada. Bueno, a lo mejor son ideas mías. Pero ya sabes, si te pregunto algo, ni una palabra, Matías. Este secreto tiene que irse con nosotros a la tumba. Sí, ya lo sé, señora Herminia. Que lo sepan, solo quedamos la gitana, tú y yo. Tres personas viejas. Alfonso también está viejo y cuando muera, Ignacito heredará toda su fortuna. Mi sabía no quiere nada, ni lo necesita. Y yo me alegro. Porque este hijo mío ha sido mi preocupación toda la vida. A él le gustan las cosas buenas. Pero claro, cuando pequeño, tuvo una salud tan débil que no se preparó para ganar todo lo que le gusta gastar. Pero será rico, Matías. Inmensamente rico. Y todo gracias a mí. Gracias a lo que yo le hice esa noche. De resto no hay que preocuparse. Nada se descubrirá, Matías. Lo mejor que pudo pasar fue que esa niña muriera. ¿No te oponías a que vinieramos a este lugar? Y ahora no deja que Cassandra salga del campamento. Habla. Dime qué está pasando, que yo no entiendo. Dime. Déjame. No te digo. Sí, me dices. Porque yo soy el jefe y tienes que darme cuenta. Tú no habías nacido cuando ya yo era vieja en la tribu. Eso no importa. Ahora, ellos me escogieron. Y aún las personas más viejas de la tribu me deben obediencia. Si te expulso, te mueres de hambre. Y si aún así te niegas a hablar, esperaré a partir para abandonarte en el campo, para que te coman todo. Las bestias te destrocen. Y el vengue, oye, viene el vengue. Cállate. Cállate, no nombres al vengue. Entonces habla. ¡Habla! Dime lo que yo no sé. ¿Es que acaso Cassandra te ha hecho confesiones? ¿O es que como tu maldita hija se enamoró de un hombre que no es de nuestra raza... ...y entonces temes verla? Temes que se vean, que se encuentren, que se escapen. ¿Quién te ha dicho que puede ser eso? ¿De dónde sacas tamaña mentira? Habla. Quiero oír lo que no sé. Es esa yariza que con su despecho te envenena el alma con sus calumnias. ¡Mieja, habla! Nada tengo que decirte, Char. Cuando vengas en otro tono a preguntarme... ...quizás... ...te cuente una historia. Pero no es con gritos y con denuestos como se le habla a una anciana. ¿Y qué historia es esa, vieja bruja? No te la diré ahora, hermano. No pierdas tu tiempo. Tu violencia cierra mi boca. Cuando estés en disposición de indagar con besura... ...y escuchar con paciencia... ...búscame. Hola, Salvador. ¿Vas a actuar conmigo hoy? ¿Te portas bien? ¿Viste al señor que pasó por aquí hoy? Salvador, ¿por qué? ¿Por qué no me miraría como siempre lo hace? Seguramente no quería que la chavorina que andaba con él lo viera. Era su novia. Bueno, quien quiera que sea, le daba pena que supiera que tiene una amiga gitana. Lo veré. Lo veré esta noche. O anoche habrá sido la última vez. ¿Con qué hablando sola, eh? No. Hablando sola no. Con mi corazón. Yo no te escuché. ¿Y por qué tendrías que hacerlo? Porque yo estoy en tu corazón. ¿Ah, sí? Sí. Y tú estás en el mío. Tú no conoces una canción que dice... Estás en mi corazón... Aunque estás lejos de ti. Pero si esa canción es antigua. ¿Tú eres tan viejo así? Yo soy viejo. Qué va, chica, ¿no? Estás muy equivocada. Yo soy un pavo pavote. ¿Y qué es un pavo pavote? Ah, un galán. Dentro de poco me verás trabajando en la televisión. Cuando me deshaga de... Del que te conté. ¿Y te vas a deshacer de don Simón? Y sí. En cuanto se descuide... Lo pongo out. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, lo estoy pensando. Creo que lo voy a sentar en mis rodillas... Y lo voy a poner a hablar. ¡Cinco hermanos! ¿Ya le toca salir, padre? No, hija, no. Todavía no. Me he visto temprano porque tú sabes... Ese gentío que se junta en ese camerino... Tan chiquitito, tan estrecho... A la hora del corre-corre, del apuro... Nadie sabe dónde está nada. ¿Y tú qué haces aquí, Solita? Vine a visitar a las fieras. Ellas son mis amigas. Por en especial Salvador. Él es como mi hermano. Sí, ya veo que no les tienes miedo. Pero tienes que pensar que las fieras, los animales, Isla... Actúan por instinto. Y este... A este más de una vez lo he visto bravo. Muy bravo. Él a mí no me era Daria. Eres un cobarde, Tilico. Pero chico... Él es como un niño. Además es bueno. Le gusta que lo acaricien. ¿Y si se da cuenta que no es un niño? No. Él me quiere. Yo lo cuidaba con jamás chiquito. Y le hablaba.